En el sector de deporte y recreación, cuéntele a todos los seguidores digitales oporapenses cómo será su gobierno 2016-2019. En el sector deporte, voy a incentivar las escuelas deportivas. Aquí en el municipio de Oporapa hay muchos niños, muchos jóvenes con un potencial que falta descubrirlo y que falta explotarlo. Y yo digo, yo conozco amigos de aquí, del municipio, que si hubieran tenido la oportunidad de participar en una escuela de formación, seguramente hubieran jugado en el Atlético Huila o en el América, porque hay mucha gente que con el esfuerzo, jugando con balones de 10 mil pesos, han demostrado que tienen capacidad, han demostrado que tienen potencial. Entonces, vamos a incentivar y vamos a buscar la forma, los mecanismos, para que aquí a Oporapa lleguen las escuelas de formación, no solamente para los niños, sino también para los jóvenes. Y por qué no para las personas adultas que no han tenido la oportunidad, pero que tienen un potencial y que lo pueden desempeñar. Vamos a trabajar con el tema de que se puede incentivar a los muchachos con el tema de los balones, con el tema de los uniformes. Cuando se hacen las integraciones deportivas, si desde el municipio, si desde la alcaldía municipal hay un incentivo, esto genera mucho desarrollo, esto genera convivencia. Nosotros tenemos como experiencia puntual que en el Centro Poblado San Roque se organizan unos eventos deportivos de integración y los muchachos en el momento del evento deportivo están recreándose sanamente. Unos van a jugar, otros van como espectadores, pero se disminuye el consumo de alcohol, se disminuye el consumo de tantos vicios que destruyen a nuestra sociedad. Entonces, además de que es salud, es integración, es desarrollo y le apuntamos al tema del deporte, tenemos que fomentar que haya también los encuentros intermunicipales y que desde la alcaldía le vamos a aportar con los transportes, con uniformes, con balones, incentivamos para que aquí se pueda descubrir ese potencial que sabemos que existe, pero que falta oportunidad. El tema de los trofeos, mira que muchas veces las personas quieren organizar un campeonato, organizar una integración, pero a la gente hay que incentivarla, vamos a colaborar con esa parte, con la premiación, con los trofeos y trabajaremos para que el deporte en Oporapa sea una realidad. Descubriremos ahí, estoy seguro, unos potenciales impresionantes y sacaremos adelante este proyecto porque genera salud, genera integración, genera desarrollo para nuestro municipio. En el sector deporte y recreación y a propósito del tema que usted acaba de decir, el concepto de sacar a la juventud de ambientes que no son demasiado productivos para la misma vida humana de los Oporapenses, ¿qué piensas hacer con el sitio recreacional que en el 2012 o 2015 prácticamente se arruinó? Vamos a revivirlo y yo pienso que ahí es muy importante concertar con las comunidades. Habrá la posibilidad, siendo quien les habla alcalde, con la comunidad de Oporapa, que logremos concertar si es el sitio que el municipio quiere, que los jóvenes y los deportistas quieren, si es necesario que los reubiquemos, que consigamos los recursos, así como se consiguieron esos recursos ahí, que fue precisamente en el año 2008, cuando con un amigo senador y siendo quien les habla presidente del consejo, solicitamos los recursos y se logró comprar ese lote para el campo de fútbol, si es necesario que los reubiquemos, lo haremos, conseguiremos los recursos, pero siempre lo haremos concertado con la comunidad. Yo pienso que el éxito del gobierno depende de la participación ciudadana, lo hablábamos comenzando la entrevista, y tendremos prioridad de que sea nuestra gente, de que sea nuestro municipio el primero en conocer los proyectos, las obras y las inversiones que haremos para que así podamos tener satisfecho a nuestro pueblo, no haciendo lo que yo quiero como alcalde, sino lo que a mi municipio le conviene y lo que el municipio pide y necesita. Bueno, aquí tomo dos temas, pero voy a empezar primero con uno y luego con el otro. Ahí en la parte de recreación también existe un estadero. Actualmente ese estadero no le produce nada al municipio. Es un sitio agradable para la juventud, visitantes en diferentes temporadas. Vos como alcalde, ¿qué tienes programado para esa zona? Tenemos programado la inversión, porque es que, usted lo acaba de decir, este es el estadero, pero está obsoleto, hay que hacer una inversión, debemos tener ahí una persona comprometida, con conocimiento de causa, que se esfuerce por cuidarlo, y obviamente que desde la alcaldía le vamos a invertir. Y es un medio de recreación sano, tiene sus piscinas donde nosotros sabemos que, incluso varios amigos que llegan de otro lado y que son nativos del municipio de Porapa, quieren llegar a divertirse, a pasar un buen momento ahí en este estadero. Entonces, es un sitio que va a generar un sano esparcimiento, que lo vamos a revivir, le vamos a dar vida haciéndole una inversión, y teniendo también unas personas comprometidas, que se encarguen de tenerlo limpio, que se encarguen de arreglarlo, para que la persona que llegue desde otro lado, vea que realmente hay una inversión que vale la pena, y que se puede desde ahí recrear también sanamente. Bueno, el segundo punto en este tema de deporte y recreación, usted lo tocaba, la participación ciudadana, para que la gente esté satisfecha, y no haya inconvenientes como los antecedentes históricos, como los antecedentes lo manifiestan. Oporapa digital crea la base digital de toda la civilización oporapense. Oporapa como territorio avanza gradualmente, y en estos últimos años un poco más acelerado, en la parte de conectividad digital. ¿Los oporapenses tendrían oportunidad de conocer lo que haría usted como alcalde, para que ellos puedan saber cómo va el proyecto de tal vereda, por cada sector, y de esa manera sentirse satisfechos y cercanos con su alcalde? Gracias. Gracias. Gracias.